¡Venga un mundo distinto! Será bueno, ya somos abuelas, pero de ir juntas a Cancún con nuestros miedos. Y ese sueño se hace realidad en una semana, en mi amiga, soy una pareja increíble y yo quiero que todos ustedes se pongan de pie para recibir como ellos, de los miedos. ¡Un aplauso! 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 ¡Ubo! ¡ México! ¡Beía! ¡Una champions! El aplauso! En un momento determinados, en este país, donde no había de amas, ellos tomaron tiempo de su tiempo, para buscarlos algún camino, para enseñarlos, para guiarlos y para ser inspiración para nuestras vidas. Tato es facilitarme, a mí me encanta Tato, Tato es que tiene una energía impresionante y una de las frases que yo aprendí y ha sido inspiración para mí es cuando Tato dice, ojalá en las mañanas cuando tú te levantes no te vea alguien el estómago sino abren el cerebro y en vez de que haces los dientes te puedes despegar el cerebro son frases familia, de poli, cuando tú le miras los ojos a este hombre lo que tú ves es transparencia, lo que tú ves es humildad eso es lo que yo he aprendido en este negocio yo a tener un espíritu enseñado, a ser humilde y a entender que yo no vine sola a esto a mí este negocio me trajo una pareja espectacular que son Manuela y Marcela de México yo no estoy sola, Tato nunca se te olvide, familia, familia amada, Venezuela querida ustedes son unos campeones y van a dar mucho que decir en el mundo entero tú eres el más importante hoy en este evento y por eso yo quiero que te den un fuerte aplauso dale un fuerte aplauso pero que no te olvides, que nunca, muchos aplausos, que nunca te olvides de donde estuvieras porque eso es un vilidad y eso es lo que nosotros no hablamos de la idea de la voz hacer mi vida al 100% ustedes van a poder lograr lo que ustedes quieran porque aquí en tu corazón tienes que saber lo suficiente pero cuida tu mente, cuida tus pensamientos cuida ese 2.2% del cerebro que a lo que bueno está ocupado y no deja que entre la suficiente información y cuida que le ordenes a tu subconsciente porque lo que tú le ordenes a tu subconsciente es eso es un mandato divino y se va a hacer realidad Dios gracias por permitir que nosotros estemos aquí bendito sea nuestro Padre, bendito sea todos ustedes familia, Venezuela, nada está hecho, todavía falta Dios, 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 Dios